Conoce a Skuta, un perrito que fue abandonado cruelmente por personas sin corazón y abandonado en las calles para enfrentar sólo la dura realidad. Durante días, tal vez semanas, deambuló sin rumbo, desorientada y desesperada, con su pequeño cuerpo cubierto de heridas y marcas de sufrimiento. Con cada paso, sus ojos suplicaban ayuda en silencio, pero nadie parecía notar su dolor. Estaba atrapada en un ciclo de hambre, sed y frío, sin esperanza, sin fuerzas para continuar. Para Skuta, cada día era una lucha por la supervivencia y la idea de un hogar parecía lejana, casi inalcanzable. Lo que para otros fue sólo una mañana más de rutina, para Skuta podría ser el último día de su vida. Pero en ese momento su suerte cambió. Finalmente a alguien le importó. Esa alma bondadosa encontró a la joven perrita y comenzó su viaje de transformación. Ese fue el día más feliz de la vida de Skuta. Skuta fue rescatada y llevada a un lugar seguro, donde, por primera vez, sintió el calor de un baño, la suavidad de una toalla y el confort de un ambiente acogedor. Su piel, una vez endurecida por la suciedad y marcada por heridas abiertas, comenzó a ser tratada con delicado cuidado. Envuelto en una toalla tibia, Skuta se durmió como nunca antes, sintiéndose seguro y protegido. Al cuarto día de su nueva vida, Skuta recibió otro baño y otro tratamiento en el veterinario. Los cuidados intensivos no fueron solo físicos, sino también emocionales. Era como si cada gota de agua que tocaba su cuerpo eliminara parte del dolor de su pasado. Los veterinarios y cuidadores observaron de cerca y notaron signos de mejora con cada visita. El perrito, anteriormente perdido y destrozado, comenzó a mostrar una sorprendente fuerza interior. Diez días después de su rescate, Skuta ya era una persona diferente. Con la ayuda de medicamentos y, lo más importante, el amor incondicional que recibía cada día, se recuperó rápidamente. Las heridas de su cuerpo estaban sanando y su pelaje, que antes parecía perdido, comenzaba a crecer nuevamente, revelando la belleza que siempre había existido, pero que la miseria había ocultado. La transformación de Skuta no fue solo física, estaba redescubriendo la alegría de vivir. Y entonces, el día 56, sucedió algo extraordinario. Skuta, que antes deambulaba por las calles sin rumbo fijo, quedó completamente transformada. Su cuerpo, antes delgado y debilitado, ahora estaba sano y fuerte. Sus heridas sanaron y su pelaje brilló. Se había convertido en una hermosa perra llena de vida, con su energía renovada y sus ojos ahora brillando de felicidad. Lo que parecía imposible había sucedido en menos de dos meses. El joven Skuta, que alguna vez enfrentó el abandono, ahora era la imagen de la recuperación y la resiliencia. Encontró no solo la curación física, sino también el amor que tanto merecía. Esta historia es un poderoso recordatorio de que a veces lo que más necesitamos para transformar una vida es un poco de afecto, cuidado y saber que alguien se preocupa. El caso de Skuta nos enseña que por pequeño que sea el gesto, puede marcar una gran diferencia. En menos de dos meses, su vida se transformó por completo, demostrando que, con dedicación y amor, es posible sanar hasta las heridas más profundas y devolver el brillo a los ojos de quienes una vez perdieron la esperanza.